Si quieres vender tu vivienda en el mejor escenario posible y en el menor tiempo necesario, debes contactar a Jennifer Jiménez, agente inmobiliario para el estado de Pensilvania en los Estados Unidos. Jennifer te puede ayudar de manera rápida, cómoda y segura, facilitando tu asesoramiento financiero y datos reales y objetivos del precio de la vivienda. Como también si necesitas comprar tu hogar y tu casa de ensueños, Jennifer es la indicada con más de 10 años de experiencia en el mercado. Si quieres obtener los resultados más profesionales, te invito a que la llames al 484-638-1373. Este año me he decidido a dar un poco de tips de las cosas que yo hago. Ya casi tengo un año trabajando en pro de mi creación de contenido. Dígase YouTube, dígase las diferentes redes sociales y dígase Spotify y demás plataformas de podcast y de audio. Entonces, como ustedes leyeron el título, hoy yo les voy a dar paso por paso para usted crear un podcast. Lo que usted necesita en este 2022. Lo primero que usted necesita es buscar un nombre. Buscar un nombre que lo identifique, que identifique el podcast que usted va a estar llevando a cabo, que se relacione, si usted quiere, claro está, que se relacione con lo que usted está haciendo, porque este es el primer indicativo para que una persona vea y se relacione con su contenido y dé clic y vaya y quiera escucharlo o quiera verlo en dado caso que usted también lo tenga en video. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Segunda recomendación sería buscar un nicho. Cuando digo buscar un nicho, es un área que usted se dedique a hablar donde usted o sepa o le apasione o tal vez no haya tanta gente hablando sobre eso. Es una recomendación. Al final usted después puede agarrar y ampliar el nicho o abrir las puertas de su podcast. Pero si usted empieza por ahí, es una forma de usted entrar a un grupo determinado de personas. ¡Qué gran giro! ¡Eso es un girote! Tercero, para que usted tenga un podcast profesional y que tenga muchas visitas, muchas personas descargándolo y que lo escuche, usualmente se requiere que usted tenga cierto nivel de organización, que tenga una estructura en el episodio que usted va a hacer, sea usted solo o sea con un co-host, o sea con personas que usted invite a su espacio de trabajo, a su espacio donde usted grabe. Cuando digo estructura, me refiero a un guión. En mi caso, yo no hago guión, pero es algo que voy a empezar a implementar y no es necesariamente algo que diga paso por paso lo que usted va a hacer y decir, pero al menos para que tenga una guía de lo que usted quiere hablar o decir en ese conversatorio o en ese podcast, en dado caso que usted sea solo en el audio que usted vaya a estar grabando. El mundo necesita de tu originalidad. Dentro de la estructura, se espera que usted tenga un intro, el cuerpo del podcast, claro está, ahí usted hace el desarrollo de todo lo que usted quiera hablar en ese episodio, y un outro. Yo en lo personal no voy muy de acuerdo con el intro del outro. No es que no voy de acuerdo, sino más bien como que yo no lo tengo en mi contenido, porque yo lo tengo muy orgánico. En un futuro es posible que sí lo implemente, tal vez el intro, tal vez el outro, pero es una de las recomendaciones que usted puede tener para armar un buen podcast. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Otra de las cosas que usted va a encontrar mucho en las redes sociales, en Google, cuando usted investigue sobre cómo hacer un podcast es que la media de un podcast son como 28 minutos. Realmente un podcast, un contenido de YouTube, no necesariamente tiene que tener un específico cantidad de tiempo. En lo personal, yo trato de que no pase de una hora, porque lo mío es una conversación. Pero si esa conversación estaba súper entretenida y nosotros nos fuimos en una y hablando y hablando y hablando, si se dio una hora y media, yo no tengo problemas con eso. Incluso yo tengo podcast de una hora y quince minutos, una hora y diez minutos. Todo depende. Usted va a tantear según usted crea que usted mismo esté dispuesto a escucharlo. Que eso es algo muy importante. Haga el contenido que usted estaría dispuesto a ver, que a usted le guste, que a usted le llame la atención. No se lleve de la cantidad de minutos ni nada de eso. La falta de respeto abunda por aquí. Una recomendación que no es muy común en Google es siempre tenga un arte para cada episodio. Puede ser parecida y usted le haga ciertas modificaciones, pero para que identifique el episodio y la gente sepa que es suyo. Micrófonos. Lo más importante para un podcast es el micrófono o los micrófonos. En lo personal, yo tengo uno que pudiera hablar más adelante de algunos más que yo conozco. Este es sumamente bueno. Es un audio técnica, creo que 1100. Lo tenemos tres de los muchachos del confesionario. Y es muy bueno. Yo lo recomiendo. Tengo dos de estos. Hay otros más que pudiéramos... Si a usted le interesa realmente saber de micrófonos, denle like y coméntemelo en la caja de los comentarios y yo le puedo dar información de otros micrófonos que yo conozco y que he investigado y que son muy buenos. Invitados. Si usted va a tener un invitado en su podcast o en su creación de contenido, procure que ese invitado esté alineado a lo que usted quiere llevar como mensaje. Básicamente eso. No hay más nada que decir al respecto. Las cosas como son. Hosting. El hosting es la plataforma donde usted va a colocar el audio de su podcast para distribuirlo en las diferentes... El hosting es la plataforma que usted utiliza para colocar su audio y poder distribuirlo en las diferentes plataformas digitales de podcast. Dígase Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. Que son muchísimas. Amazon, TuneIn, hay muchísimas. Yo en lo personal tengo experiencia con Buzzsprout y tengo experiencia con Anchor. Anchor es una compañía que hace como un año y medio fue adquirida por Spotify por muchísimos millones de dólares. Es totalmente gratis. Ellos nos cobran. Buzzsprout es gratis y también tiene unos planes pagando. Usted busque, suscríbase al que usted crea que mejor le conviene. Yo en lo personal ahora mismo para William & Uncommon estoy utilizando Buzzsprout. Me encanta y me encanta. Simple. Me gusta más que Anchor. Definitivamente. Estas plataformas te dan la oportunidad de crear como si fuera un landing page o un web page para landing page del podcast. Donde te publican los episodios y cosas así. De las cosas que yo recomiendo para un podcast es tratar de tener una página web donde tú puedas colocar la información de cada episodio para con esto ayudar el SEO. El SEO es Search Engine Operator. Creo que es que se llama. Es el motor de búsqueda de Google y de las diferentes plataformas de búsqueda que te ayudan a que el podcast tuyo o el contenido tuyo aparezca cuando pongan las palabras claves que tú tengas. Entonces, si tú tienes una página web y hablaste en un episodio sobre, por poner un ejemplo, Kobe, Brian, cuando metió 81 puntos. Tú lo tienes en tu podcast. Lo tienes en tu página web y tienes un transcript, que es algo de lo que voy a hablar más ahora. Después de esto, eso va a ayudar a que sea más fácil para encontrar directamente tu página. Entonces, eso llega a más personas tu podcast. Eso es un par de cositas un poco más técnicas que usted puede, después de que salga este video, buscarlo en Google y adentrarse. Pero eso ayuda bastante a la discoveribilidad de su... ¿Qué significa eso? Para que sea mejor descubrirlo, que se encuentre más rápido. Grabación y edición del podcast. Yo tengo una consola de la marca Zoom. PodTrack P4 se llama el modelo. Y es sumamente buena. No la voy a mostrar ahora. Si ustedes quieren que yo hable de eso, denle like y comentenme abajo que sí, que quieren conocer las diferentes consolas que existen. Yo tengo conocimiento de unas cuantas. Esa yo la utilizo. A mí me encanta porque te da la opción de un audio separado por cada micrófono y otro mix. Un mix de ambos audios. O sea, si tú tienes dos personas, te da un mix de ambos audios y tú no tienes que editarlo mucho. En mi caso, yo eso es lo que utilizo para subirlo en las diferentes plataformas de podcast. Y se oye sumamente bien. A mí me encanta. Tiene diferentes opciones que podemos hablar más adelante si a usted le interesa. Hay muchísimas consolas más y muchísimas otras setups para usted poder poner su podcast a funcionar. En cuanto a la edición del podcast, yo no necesariamente edito, pero algunas veces corto y pego algunas cositas del audio que yo grabo. Entonces, ahí yo utilizo una plataforma que se llama... Y Andrés, ¿cómo se llama esa plataforma? Deme un momento. Dos horas después... La plataforma se llama Audacity. Es totalmente gratis y está disponible para Windows y para Apple. Hay diferentes otros editores de audio. Está GarageBand. Está el de Adobe. Hay muchísimos. Audacity es sumamente fácil y por eso yo lo utilizo. Yo no soy muy experto en esa parte, pero lo recomiendo bastante. Otra cosa que se utiliza mucho es el transcript que lo mencioné anteriormente, que es simplemente coger el audio y transcribirlo en letras, como si fuera un guión completo de lo que se dijo. Yo nunca lo he utilizado. A mí en lo personal eso no me interesa, pero hay plataformas que hacen eso y te cobran un precio por cada palabra. No sé exactamente cómo funciona. Yo de eso no sé mucho. Pero sí recomiendo las notas. En dado caso, que usted tenga un equipo bien o que usted tenga tiempo suficiente para usted sacar notas de su episodio, que usted tenga su página web. Sería bueno que, por ejemplo, usted publique su episodio en su página web y si hablaron, vamos a decir, de que hay una nueva variante del COVID, usted escriba cuál es la nueva variante y las cosas, las notas más importantes de su episodio. Y como dije anteriormente, eso va a ayudar al SEO de su podcast. Para terminar, lo más importante, cuando usted va a hacer un canal de YouTube o cuando usted va a crear un podcast, si ya usted tomó la iniciativa de empezar, que es muy difícil, lo más importante es que tú te mantengas, que tú sigas adelante, que no te pares, que mientras tú estás empezando, vas a decir que tú eres un loco, que te pongas a trabajar, que te olvides de eso, que tú no vas para parte, pero cuando tú realmente coronas, yo no he coronado todavía, por si acaso. Pero cuando tú llegas a ese nivel de éxito, que el éxito es relativo, por eso otro tema, a ese nivel que ya tienes un cierto nivel de reconocimiento y todo eso, entonces la gente empieza a decir que te conocían, que te apoyaban desde el principio y que sigues para adelante, que tú puedes, que qué sé yo, pero al principio muy poca gente te va a apoyar porque entienden que tú simplemente estás inventando o que tú no das para eso. Está en ti cada día, trata de mejorar lo que tú haces, tu contenido y nunca parar. Siempre estar leyendo, siempre investigar sobre el tema que tú vas a hablar. Antes yo era muy orgánico y me gustaba hablar así como lo que me llegara a la mente porque tengo mucha información, pero el hecho de que tú tengas mucha información no quiere decir que tú te vas a acordar mientras tú estés con las luces prendidas y con la cámara al frente de ti. Entonces, gracias a mi equipo de trabajo. Me ha recomendado que haga una especie de guión para yo guiarme básicamente, como dice el nombre. O sea, hello. No lo sé, tú dime. Pero tener unas pautas de qué voy a decir y qué no decir. Claro, al final yo lo hago a mi estilo, pero si hay cosas que se me pueden escapar y si lo tengo escrito, es muy difícil que pase. Entonces, al final, no te quites si ya empezaste. Si quieres empezar, hazlo. Por lo menos pruebas. Inténtalo. Y recuerda que aquel que empezó no tuvo éxito de una vez. Tuvo que esperar un buen camino recorrido. Así que mi más sincero consejo es que no te quites. Es un poeta. Es un poeta. Suscríbete, dale like, comenta, activa las campanitas para cada vez que te salga un episodio nuevo, te salga de una vez esa notificación. Y hasta la próxima en mi canal de YouTube. Prepárense que vienen buenos podcasts, buenos podcasts, buenos podcasts.